Bueno, aquí estoy, ahora ya formalmente empezando el programa y digamos, creo que no podríamos tener un mejor comienzo justamente acá en off, la ansiedad de saber, ¿no? ¿Qué hace el arquitecto Bravo? ¿Qué es esto de...? Bueno, nosotros tenemos aquí en FM Identidad al presidente de Bravo Motor Company. Esta es una empresa argentina que se dedica básicamente en este momento a fabricar autos de entretenimiento, lo que nosotros normalmente le decimos muy cuando los vemos andando por ahí, aunque estos sean muy lindos, de muy lindo diseño, digo porque yo los vi y estuve subido a uno concretamente, pero él está acá para contarnos algo mucho más serio y mucho más importante para el país, que es su intención, va a contar, espero Miguel que cuentes algo más que la intención, de fabricar el auto argentino, eso que hace un tiempo está reclamando un sector inclusive del gobierno y vos tenés un proyecto que se llama Auto Popular Argentino, así lo definís vos, ¿no? Sí, ante todo gracias por la invitación, Carlos, y sobre todo de correr el riesgo en este primer programa de invitar a un emprendedor, de eso habla justamente de lo que hacemos nosotros, nos dedicamos al capital de riesgo y a la creación de empresas innovadoras y nada más innovador que tratar de lograr una automotriz 100% nacional. Hoy estamos fabricando no solamente el recreativo Buis, sino el deportivo Nachuan, que fue manejado por los 14 mejores pilotos del país, y obviamente eso nos dio el know-how, acompañado con un grupo de gente muy importante, encabezados inclusive en el Departamento de Ingeniería por Pedro Campo, que es un histórico, para los que están en el tema, si recuerdan al Tronaranja, al Antique, inclusive al famoso Burro Huí también, y todo ese know-how nos dio la posibilidad de crear la posibilidad de hacer un auto popular argentino. Sí, solo una pregunta nada más, porque yo tuve un Rocha, un Rocha Vintage también, y en esos tiempos, el loto y todo tenían problemas de chasis, algunos no doblaban como tenían que doblar y todo, ¿no? Esto es todo una innovación ahora. La gran ventaja es justamente lo que estás diciendo, que tenemos al mejor chasis de la historia argentina, uno de los mejores del mundo, que es Pedro Campo. Casi nada. Casi nada, ¿está? Inclusive hay muchos trabajos de one-off que él ha hecho, por ejemplo, con la gente de Pursan, de Paraná, que hace los Bugatti, para clientes que no se pueden decir quiénes son porque son one-off, pero estamos hablando de lo mejor de la historia argentina. A eso se le suma también un grupo de diseñadores, encabezados por mí, pero después hay un grupo de chicos de Lucas López, Gabriel Monterra, y se sumó también gente que trabaja para Pirinfarina, para Farromeo, para, en este caso, Juan Marones y Aurea Corp. Y en el caso de los chasistas, digamos, los que hacen los autos, son ex campeones, los que sacaron campeón a Emiliano Spataro del Top Race. O sea, lo mejor de lo mejor. De Racing, el hombre. Sí. ¿Qué le vas a hacer? A hincha de Racing. O sea, el know-how lo tenemos, la Argentina sabemos que es un lugar ideal para fabricar autos, lo están demostrando inclusive toda la inversión automovilística que se está haciendo en el Instituto de Automotriz. El tema es, ¿por qué no tener una automotriz nacional? Claro. Esa, justamente por eso está Miguel acá. Yo quisiera hacerte una preguntita más, sobre todo respecto a esto que decís. ¿Por qué no nos contás la constitución del APA? No hay problema de que digas de quién es el motor. ¿Está claro? Contá un poquito, porque quiero que se sepa la seriedad, que esto no es un señor que hizo un dibujito y está saliendo por ahí a ver si lo vende. Nada que ver. Contá eso y después... Sí, uno de los mayores valores que tiene justamente la viabilidad de la empresa es que contamos con el apoyo de Fiat Group y de Fiat Powered Technologies. O sea, tenemos la mejor motorización. Inclusive ahora en fábrica tenemos el último motor y Torque 1.8 de 130 caballos que es Euro 4, la cual es la última tecnología a nivel internacional. Creo que eso da seriedad y la viabilidad suficiente. Y antes teníamos también el interés de BMW, Mercedes y Chrysler cuando estaban unidas en la fábrica de Tritec, que después compra Fiat Powered Technologies. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La unidad sale con un motor, con un contrato que ustedes tienen hecho con Fiat Powered Technologies. Sí, es internacional en realidad, pero específicamente los motores vienen de la planta de Campo Largo y de Tim. Bien. Eso sería, no sé cómo llamarlo, ¿importado? Esa parte es importada. Otra cosa interesante es que el grado de integración nacional que tenemos hoy es mayor al 70% cuando en realidad ayer se lanzó supuestamente el mayor grado de integración del 40%, que es discutible, pero digamos habría que ver los números. Digo, esto es discutible porque nosotros tenemos también el apoyo que es histórico del sindicato, que acompaña también el proyecto nacional de crear una pyme nacional y automotriz. Y nosotros tenemos un grado de integración de 70% y a nivel Mercosur estamos en el 90%, casi 100%, lo cual es un hecho para la región totalmente relevante, lo que ha causado que tres prefecturas de Brasil también estén interesadas en montar lo fabricado aquí. Claro, a mí me parece que, a ver, yo que pertenezco a la generación que vi al Torino, lo vi correr en Urugrin, vi, recuerdo a los brasileros de turistas viniendo a la Argentina y mirando al Torino como si fuera una maravilla del otro mundo. Hoy, hoy, esto que vos estás contando es como volver al pasado, como la película esta de volver al pasado, ¿no? El prototipo de Ford y Cavalente, ¿acordás? Claro. A ver, te hacemos un par de preguntitas más y no te dejamos ir, pero seguimos. Estoy todo el tiempo respondiendo, porque nadie lo puede creer, así que me paso a responder. A mí me gustaría, a ver, el oyente que escucha que un señor, por más serio o no serio que sea, está detrás de un proyecto de hacer un auto argentino en la Argentina de hoy, lo primero que piensa es, este tipo no llega, porque con todas las terminales instaladas acá y toda la situación de... Yo siempre tuve, porque no te conozco desde ayer, siempre tuve, aparte de esta idea que sos un tipo pujante, que no dobla el brazo fácilmente y toda la historia, siempre tuve la idea de que eras bastante mesurado en cuanto a cómo ir armando la cosa. Por eso fuiste creciendo de a poquito, ganaste un par de premios en Ciencia y Tecnología, ¿no? Sí, cinco veces fuimos elegidos al Premio Innovar el año pasado. También fuimos... Eso es Ciencia y Tecnología. Sí, Innovar es Ciencia y Tecnología. Después, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología recibimos el ANR600, que es a través del BID, que son reembolsos de inversión. Hoy estamos con el artículo 2, que es otro, digamos, crédito subsidiado en este caso, no un reembolso. Y este año estábamos invitados con 10 proyectos seleccionados a Tecnópolis. Ahora se estima que el año que viene será Tecnópolis. Ajá. Quiere decir que tu crecimiento en este momento, más allá de otros temas que tenés toda la libertad de mencionar, está pivoteando de alguna manera en conseguir los inversores. Sí, lo más complejo, siempre capital de riesgo, es la primera etapa. Y la primera etapa... A mí me gustaría, justamente, que comentes un poquito, son 400... Hoy es más de 400 inversores. ¿Por qué no comentás un poquito eso? ¿Tenés 400 inversores? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo hay 400 tipos que confían en un señor de barba, medio pelado, que parece, no? Que habla bien y punto. Bueno, en principio, creo que tener el track record, estoy un año y medio a cumplir 50 años, con lo cual hay una especie de track record en el cual... O sea, sos un pibe, claro. Soy un pibe todavía. La gente lo primero que se fija es qué hiciste y de qué manera te comportaste, con lo cual el valor de la honestidad es el primer valor que mira un inversor. Yo me especialicé en capital de riesgo, empecé a investigar a los 46, 47 años, cuando vi que tenía proyectos para varias vidas y solamente tenía, en el mejor de los casos, la mitad cumplida, con lo cual tenía que tomar decisiones bastante serias respecto a qué iba a hacer. Y decidir por lo que yo consideraba más complejo y que el país necesitaba inclusive a nivel balanza de pagos, que es el tema automotriz y estos temas que otra vez hablaremos para no marear a la audiencia, porque son varios proyectos por los cuales fuimos elegidos a innovar y hoy creamos cuatro empresas. Al contar eso, nosotros tuvimos el apoyo de 400, se fueron sumando inversores. ¿Y qué hacías? ¿Tocabas el timbre y decías, el señor me quiere poner plata? No, no, esto es importante, es el peso de las redes sociales. Esto se generó en empresores, que es una comunidad de inversores y emprendedores donde nuestro proyecto, nuestros proyectos lideran un poco toda la comunidad. ¿Internet? Internet, red social, 100%. Yo de los 400 microinversores, que algunos ya no son microinversores, sino que son inversores profesionales, incluso... ¿Podés decir de cuánto a cuánto pusieron? Sí, para que veas la diáspora, de 500 dólares a 200 mil dólares. Y lo importante es que aquellos que pusieron más dinero, pusieron desde un valor mínimo de la acción... El de los 200 mil dólares, quiero aclararle a la audiencia, no fui yo. No, no, no. No, no, aclarémoslo porque... O sea, vos podrías haber puesto por una cuestión de ética, no pusiste lo cual me parece fácil. No, no puedo, no puedo. Pero lo importante es que vos fuiste uno de los primeros que confiaste en el proyecto. Eso sí. Eso es importante. Te perdiste el negocio, porque por lo menos ganaste un amigo. Todavía no sé, todavía no sé quién me perdí. Entonces, lo importante es que uno, demostrando lo que técnicamente se llama milestone, que son cumplir los pasos con objetivos precisos en tiempos establecidos, hace que los propios inversores vayan confiando en las diferentes etapas y vayan refinanciando y refondeando el proyecto. Y otra cuestión muy importante, yo sigo contando el 85% del paquete accionario. Quiere decir que 400 señores... Tienen el 15% del grupo. Tienen el 15% y el 85% vos. Absolutamente. Y vos estás como, obviamente, dispuesto a seguir vendiendo, no tengo idea hasta cuándo. Siempre fue el objetivo. O hasta cuánto. Sea al Estado, sea a inversiones privadas, o sea, ¿cómo es eso? El esquema nuestro es bastante tradicional. Están las tres Fs, Family, Friend and Fools, yo y mi mujer específicamente, estamos 19 años juntos, con lo cual seguimos invirtiendo. En el 99 ya hemos ganado el premio Invertir, por los 2 millones de dólares que hemos invertido en reconversión industrial. Siempre tuvimos empresa metal, mecánica y plástica. Aclaro que nacimos de la nada, o sea, ni siquiera de familia industrial, simplemente reinvirtiendo 100% las ganancias en el país. Y a partir de ahí, entonces, la empresa va escalando y va cumpliendo objetivos. A medida que cumplimos objetivos, se van sumando multinacionales, como en el caso de Fiat, el Estado, a través del MinSid, el sindicato. Es más, tenemos un gran apoyo del sindicato. Es importante hablar también del movimiento obrero organizado detrás de un proyecto nacional y popular. Independientemente de las banderías políticas, es un proyecto nacional que nos apoya, por un lado, el mercado de capitales, porque está muy interesado. Hemos expuesto varias veces en la bolsa de comercio, invitados por un amigo. Así que la verdad es que estamos uniendo las puntas, que es una de las cosas que más, que más por estos momentos tiene valor, cuando hoy está tan enrarecido el tema de qué lado estás. En realidad estamos de todos los lados. Estamos del lado del trabajo, de la industrialización, y eso compartimos tanto la derecha como la izquierda, como el centro. Ahí no hay banderías políticas. Es trabajo. Es trabajo, sí. Bueno, te cuento, a ver, para simplemente salpicar un poco el programa con este tipo de... Land Rover era, y juro que no voy a comparar a Land Rover con Bravo Motor Company. Land Rover era... El dueño actual es arquitecto, perdóname. Ratantata es arquitecto. Mirá vos, me matás. Te mate. Bueno, más allá de que en parte vos ya viste la primicia, yo no iba a hablar del arquitecto, pero yo decía, cuando los hindúes de mi edad eran más jóvenes y de ahí para atrás, el país dominante que era Inglaterra paseaba por las calles y las rutas más extrañas de la India en Land Rover, con lo cual Land Rover era como un símbolo de los ingleses, un símbolo de lo malo de los ingleses, es un símbolo de lo bueno de los ingleses. Lo concreto, y esto es, me parece, lo que hay que señalar, es que la India, le hace Tata Industries Company, tu amigo el arquitecto, compró Land Rover. Esto quiere decir que hoy, aquel señor que se compra un Land Rover pensando... Yaguar. Yaguar, sí. Pero lo de Yaguar es otro tema. Se compra un Land Rover creyendo que se está comprando un auto inglés, está comprando prosapia inglesa, eso no tengo ninguna duda, porque tampoco le vamos a quitar la prosapia que tienen algunos productos ingleses, pero está comprando un auto hindú. Esto es lo más importante. En hamburguesas pasa lo mismo en la segunda cadena. Claro, ahí voy. Ahí voy. La segunda cadena... Yo voy a decir Burger King, así se ponen contentos los de Burger. No es más, tampoco norteamericana, es brasilera. Entonces, la compró un grupo brasilero, un grupo inversor, en 4.000 millones de dólares, son alrededor de 15.000 locales, pero vayamos armando la cosa. Vos fijate, estos países que pertenecen a ese grupo BRIC, BRIC, Brasil, Rusia, India, China, no son simplemente emergentes por una calificación de un señor que sabe algo de economía. Tienen la guita. Absolutamente. Se están comprando las empresas. Esta es la señal clara, es decir, si yo lo veo a él, que empieza a gastar plata, y digo, pucha, si la gasta es porque la tiene, o la pidió prestada, pero la tiene. Estamos asistiendo lentamente a como muchos símbolos de países que antes, en el caso de la India, India era la colonia inglesa, ahora la India se queda, cierro lo de Jaguar. Lo de Jaguar no lo menciono, simplemente porque lo mencionaste vos, porque claro, estamos ahí una cosa de venta muy limitada, que eso sí, tiene más que ver con Prozapia que por otra cosa, pero la realidad es que China vivió la misma situación. Si vos vas a China, esto me lo contó uno de mis hijos, que viajó varias veces a China, me contaba que las Porsche Cayenne hay dos o tres por cuadra. Entonces, como no pudieron comprar Porsche, los chinos compraron Hammer, que es esa bestia que hacían los yanquis, compraron Hammer, pero compraron Volvo. Con lo cual, ahora cuando los ricos chinos, bueno, los hacen por lo menos pensar dos veces y le dicen, en chino, yo lo digo en castellano, chinito, comprate un Volvo o comprate un Hammer, pero bueno, es lo que estamos haciendo ya nosotros. De nuevo el BRIC, ¿no? De la China vamos a hablar después un rato con algunas proyecciones interesantes, pero evidentemente estamos ante una situación de cambio, no sé si simplemente decir de paradigmas, pero evidentemente el BRIC, cuando sumás los PBI, cuando sumás lo que está haciendo, te das cuenta que se está apoderando de una parte importante de la economía y por lo tanto se está adueñando de una suma de dinero cuando hablamos de PBI que creo que en dos o tres años, si es que algunos ya, nos va a sorprender y mucho. Yo, sobre China en particular, pero después, les voy a contar a los oyentes si China realmente va a ser como Estados Unidos, si la proyección que humildemente hicimos nosotros con datos del Fondo Monetario, hace que China sea igual a Estados Unidos en cuantos años. Y aunque parezca mentira, no es el siglo próximo. Entonces, ojo, si bien partimos de parámetros dados que pueden cambiar, Dios libre y guarde, pueden pasar cosas terribles si las guerras económicas monetarias o lo que fuera se acentúan, pero la realidad es que hoy tenemos un panorama que vos y yo, cuando éramos jóvenes, aunque vos seas menor que yo, nunca hubiéramos imaginado un BRIC, los brazucas cuando venían acá, no imaginábamos que iban a tener la potencia económica que tienen. Un dato nada más, que tiene que ver con bolsa. En la Bolsa de Buenos Aires se negocian en un mes de acciones 300, 350 millones de dólares. Como idea, me puedo equivocar un poquito, pero no importa. En Brasil se negocian 65 mil millones de dólares en un mes. Es prácticamente lo que Argentina hace en un año. Esa es la diferencia que tenemos hoy con Brasil. Sí, hablabas de Land Rover, de Jaguar. Esta empresa hindú es la que lanzó ese auto tan barato en el momento. Claro, el Tata Nano. ¿Cómo anduvo eso? Hay que aclarar, primero, que está en la primera etapa, y específicamente el propio arquitecto Ratán Tata dijo que su idea era sustituir a aquella familia hindú que iba arriba de una motito. Yo aclaro esto porque un Tata Nano, primero, no tiene el valor que va a tener la India en otros lugares porque no cumple esto que te decía recién yo del Euro 4, las normas de emisiones, que es lo más complejo. Y segundo, porque al ser un auto económico de baja seguridad, mientras que nosotros estamos planteando un auto económico de mayor tamaño, porque una familia hindú no es lo mismo que una familia argentina, y concretamente un auto de un rodado 12, 13, es muy complejo que ande por las rutas argentinas. Y digamos que en la India está pensado más que nada como City Car. Hay que ubicar, digamos, el segmento en el cual está Tata Nano. Como el nuevo lanzamiento de Renault también. Renault tiene uno, ¿no? ¿Chiquitito? No, el chiquitito es el Smart for Two. Claro, ese es otro caso interesante. Por realidad, ese es Swatch, es una empresa de relojes que después adquiere Mercedes-Benz para que vean cómo el pensamiento lateral puede venir de otras áreas. Le voy a hacer una pregunta al arquitecto. Ahora, porque posiblemente por los tiempos sea la última pregunta del programa. Ahora, ¿cuáles son tus expectativas para los próximos días? Porque yo sé que estás a la espera de novedades importantes. No voy a decir ni quién, ni cómo, ni nada, porque sé que no se puede, y vos tampoco podés. Pero por lo menos contá un poquito, porque la gente dice, bueno, ahora este tipo lo llevaron a la radio, no viene nunca más, y nos quedamos con la idea de, no, fracases o triunfes te vamos a volver a traer para que cuente la historia. Pero contá la expectativa inmediata. No, la realidad es que a nivel organigrama que nos venimos planteando hace tres años cuando creamos la empresa, estamos por cumplir tres años ahora, estamos justo en el momento en el cual estamos articulándonos con el Estado específicamente para obtener el decreto terminal automotriz, que sería el primer decreto terminal que es la nueva legislación de la historia por una industria automotriz. Aparte de esto, esto implica después un proceso de homologación, pero lo importante es que nosotros hoy ya en Brasil, las tres prefecturas que quieren tener nuestra planta de montaje de los productos argentinos, reitero, la fabricación sigue siendo argentina, el montaje sería en Brasil, y lo que fabriquemos acá lo vendríamos acá, y lo fabricaríamos acá, eso nos permite, por supuesto, pensar en la proyección del mercado brasileño, que es de 3 millones de unidades, que va a 4, y el argentino que está en 700.000, va a 1 millón. Estabas hablando de los mercados internacionales, ya el Mercosur es el tercero, entre Estados Unidos y China están peleando el primer puesto en automotriz, y el tercero es el Mercosur. Y hay dos fabricantes fuertes, Brasil y Argentina. Ahora, tendría que haberla hecho, pero el tema del taxi, sobre todo porque acá en OFF te estábamos preguntando cuál era el valor estimado, y vos diste un valor que yo pensé, todos los tacheros de la Argentina van a hacer cola para comprar uno, después pueden decir que es malo o bueno, pero en principio lo van a comprar. Es que parte justamente del proyecto que nosotros tenemos es hacer autos de nicho. Nach One es el deportivo de menor costo en relación a peso-potencia a nivel internacional, el Buggy es el único deportivo recreativo a nivel internacional que hay, con mayor potencia y con motor Euro 4, y el APA, como proyecto autopopular, obviamente se tiene que insertar también en lo que sería el mercado del taxi, como existe en Inglaterra, que hay un taxi inglés, o en Australia, o en diversos países. Entonces, también estamos trabajando con el sindicato y con los propios taxistas para que realmente puedan ellos ver la posibilidad de darnos toda la información para generar un auto específico que tiene que ver con el concepto de amortización de la herramienta de trabajo. Por ejemplo, algo que pensamos con Pedro Campo es, va a ser automático, porque eso mejora la condición del trabajador. Obviamente, aire acondicionado y sobre todo situaciones de confort interno, que es lo que más se valora. Quizás no se valora la velocidad final en un taxi. Entonces, ¿para qué invertir en un taxi que tiene velocidad final de 210, 180, cuando en realidad vas a andar a 70? Entonces, uno puede hacer un vehículo para un nicho de mercado específico, y ese es el objetivo. Bueno, desde ya no hace falta que te diga gracias, sobre todo porque no te vamos a dejar huir. Quizás te quedes un ratito todavía acá, y aparte, porque te vamos a volver a llamar. Gracias.